Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, no se hizo en un momento, a ti no te compre, en eso no te vengo Tú, diste mente, tú, me dijiste cuando me aleje, que mi amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que, si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vea, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas Que se han de aprovechar, todos los minutos, después nos faltarán, si no vivimos juntos Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me aleje, que mi amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que, si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Te fuiste porque me hiciste y ahora yo no se que hacer Si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Triste estoy, triste me quedé Si mi amor ya no se muere, si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Me tienes temblando, sufriendo y llorando, hoy quiero volverte a ver Ya no se muere, ay Dios Ya no se muere, por amor Que entregue toda mi vida, que entregue mi corazón Ya no se muere, que no, que no Ya no se muere, por amor Cuando tienes, cuanto vales, eso me pregunto yo Ya no se muere, no y no Ya no se muere, por amor Ay, 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 que dolor, que pena Ya no se muere, ya no se muere, por amor Ya no se muere, y no se muere, ya no se muere, por amor